El Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de La Molina, porque recordemos que hace algunas semanas el alcalde de ese distrito de Miraflores, Luis Molina, presentó un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para prohibir que dos ocupantes vayan en una moto de una manera de frenar los asaltos en el distrito. Quien se ha pronunciado también a favor de esta medida, ahora desde el Ejecutivo ha sido el Premier. Vamos a escucharlo. Pronto presentaremos un proyecto de ley sobre las motos lineales. No podrán transitar en una moto lineal más de dos personas. Pues sabemos que con las motos lineales se cometían frecuentemente este delito de arrebato de celulares. Ahora no lo hacen con una sola moto lineal, sino lo hacen con dos, con tres, con cuatro. De manera que tenemos que poner fin a esa situación. Y quien ya había lanzado esta iniciativa, Eli, era precisamente el alcalde de Miraflores. Luis Molina, buenas noches contigo. ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches. Precisamente en el año 2019 lanzó esta iniciativa en el Parlamento, pero lamentablemente había quedado archivada y en el olvido. Esperamos que ahora con esta acción que va a tomar el Ejecutivo, vuelva a estar en la agenda del Congreso y se pueda llevar a cabo, porque en definitiva podría frenar la delincuencia que impera en todo el país y también en distritos que eran muy seguros como Miraflores. Pero quienes han recibido esta noticia de mala manera han sido precisamente las personas que utilizan este medio de transporte muchas veces para circular con familia, con la pareja. Y bueno, no están de acuerdo con esta iniciativa del Ejecutivo. Los vamos a escuchar. El gobierno quiere prohibir a dos personas en una moto. ¿En eso te perjudica algo? Mira, en sí nos perjudica porque hay muchas personas que hemos adquirido la movilidad para trabajar y para transportar a muchos de nuestros familiares por el tema del COVID. Ahora, el tema de que prohíban a dos pasajeros no va a significar que va a disminuir la delincuencia. Empiezan a robar en carros, empiezan a robar mototaxi. O sea, todos solamente van a conducir el conductor. Yo creo que es una ley sin pies ni cabeza, ¿verdad? Hay personas que llevan familiares, no puede llevar su esposa. Eso puede ser perjudicial, pero por alguna manera yo creo que puede prohibir dos hombres, que sería lo correcto, porque la mayoría son hombres. Por motivos de seguridad, dices. Por motivos de seguridad. Claro, por motivos de seguridad. Yo no quiero salir con un familiar, con mi esposa, mis hijos, y por eso también me van a prohibir. Claro, más que nada, por ejemplo, ellos quieren prohibirlo por el tema de la seguridad. ¿Te parece que es una medida adecuada para combatir la delincuencia? Creo que puede haber otras medidas, ¿no? Más que nada, estoy de acuerdo que haya operativo en toda la parte de Lima, en todas las avenidas, ¿no? Pero prohibir dos personas en una moto, más no, no estoy de acuerdo. Hay controversia sin duda por esta medida. Ya, Eli, te encuentras con el alcalde de Miraflores, Luis Molina. Así es, Marisol, solo lo que llevamos de año, más de cuatro robos de esta modalidad de motos lineales, donde un sujeto que acompaña al conductor perpetrado a este tipo de atracos se ha convertido en algo recurrente y muy violento porque muchas oportunidades están armados. Y precisamente uno de los impulsores de esta iniciativa desde el año 2019, bien lo decíamos, es el alcalde de Miraflores, Luis Molina, que hoy ha celebrado esta acción, ¿no? Estas ganas ya de que este proyecto tenga celeridad por parte del Ejecutivo. Muy buenas noches, alcalde. Buenas noches, Marisol, buenas noches, Eli. Saludo al gobierno por el anuncio de esta medida, que van a presentar un proyecto de ley al Congreso para prohibir las motos lineales con acompañantes. Yo tengo tres años, tres años, persiguiendo esta situación de 2019, 2020, 2021. Si esto hubiera salido, en 2021 hubiera sido aprobado. Como estaba ya encaminado completamente, la irresponsable fue la Presidenta del Congreso, Milta Bajes, porque todo ha sido aprobado. Aprobado por la Comisión de Defensa Nacional del Interno, aprobado por los portavoces, la Junta de Portavoces, agendado todo, ¿no? Si hubiera sido aprobado, hubiéramos salvado vidas. Han muerto un montón de gente esos tres años asesinados por sicarios. El 97% de muertes el año pasado ha sido por motos lineales, con motos lineales, por sicarios. Y los robos, el 98% con qué? Con motos lineales. Entonces, escucho siempre a los moteros, ya estoy cansado de los moteros. Acabo de escuchar ahorita las entrevistas que han tenido. Hay solución para todo, solución para todo. Por ejemplo, se habla de exoneraciones, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales y el serenazgo. Pero no solamente eso. Acabo de escuchar también cualquier persona que lleve a su esposa al trabajo, cualquier... o a sus hijos al colegio, o cualquier paseo con su enamorada. Lo único que tiene que hacer es ir a la comisaría de la jurisdicción. El trámite es completamente gratis. Hay un registro en la comisaría, apuntan el nombre de los acompañantes y le dan una tarjeta de libre tránsito. Con esa tarjeta... Ahora, sí, alcalde. Cuando se hacen operativos, presentan la tarjeta y siguen para adelante. Pero ya estamos cansados de estos robos. Sí, alcalde. Alcalde. Marisol tiene una pregunta para usted, Marisol. Te escuchamos. Sí, alcalde. Precisamente la logística es un poco complicada, ¿no es cierto? Porque usted dice, claro, se van a la comisaría, hacen el trámite respectivo. Pero ¿cómo va a ser el municipio de Miraflores, por ejemplo, en este caso, de su iniciativa, el municipio de Miraflores, para controlar quién entra, quién sale del distrito con esas dos personas? Sí, mire, esta ley es para todo el Perú. Hay excepciones, como lo he comentado. O sea, el tema... Se hace una alianza estratégica con la policía y se fiscaliza. Se hacen operativos, como estamos haciendo en este momento que vemos en la pantalla. Solamente cuando hayan operativos, ¿no es cierto? Se hacen seis operativos. Actualmente paramos a personas con acompañante y solo y pedimos los papeles, le damos a la policía, le proporcionamos a la policía detector de metales para detectar si hay pistolas o no. Ha habido revólveres, pero con licencias. Ha habido requisitorias a las personas, la llevamos a la comisaría. Se ve que las placas de robaje son diferentes de la tarjeta de propiedad. También se le lleva a la comisaría. En fin, tenemos... Mira, Marisol, tenemos que salvar vidas porque ya estamos cansados. Sí, yo entiendo cuál es la finalidad, ¿no es cierto? De esta medida. Se pone acostado motos, uno se pone nervioso. Lo que pasa es que se ve como complicado, ¿no es cierto? Porque, claro, usted me dice, se hacen operativos. Es decir, solamente se podría dar con estas personas cuando se hace el operativo. Pero, ¿qué pasa con todas esas motos que circulan las 24 horas del día por todo Lima y algunas van personas, por supuesto, que van a su trabajo, van a su casa y otras son ladrones asaltantes? Claro, pero son... O sea, si van solos no hay problema. Si van con acompañantes se hacen los operativos. Claro, pero imagínese, alcalde, todas las personas que van en familia con la esposa, la pareja, el hijo, es bien complicado. Ya no creo que con esta ley y con los operativos que se van a hacer va a ser disuasivo. Ya no van a ir estos señores en moto. Estos señores no solamente roban, sino asesinan. Entonces, tenemos que poner fin a esta situación. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, gracias. Y que el gobierno... No solamente... Mire, yo estoy en desacuerdo con la declaratoria de emergencia. Sí. ¿Por qué? Porque para declarar de emergencia Lima y Callao deben salir normas complementarias. Y las normas complementarias es una de estas de la policía. La otra es sacar normas legales para proteger a la policía contra la lucha de delincuentes. Vamos a ver qué pasa, alcalde, con esta iniciativa, porque ella viene desde el ejecutivo, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que decide finalmente el Congreso de la República, porque en las manos de los congresistas va a estar si se aprueba o no esta medida. Vamos a conocer... Gracias, Eli.